Registraduría del Estado Civil en Arauca se encuentra lista en un 100% para las elecciones a la presidencia de Colombia este fin de semana. No se ha trasladado ninguna mesa de votación. La Registraduría del Estado Civil en Arauca se encuentra lista para el proceso electoral que se realiza este domingo donde se elige presidente de Colombia. Los preparativos para el próximo domingo efectivamente con la ayuda mancomunada de cada una de las entidades nos encontramos ya definitivamente 100% listos para que este proceso y esta fiesta democrática sea de la mejor manera, salga sin contratiempos, que sea un proceso mejor al que efectuamos en la primera vuelta presidencial del 27 de mayo. La logística para el proceso electoral se encuentra en un 100%. La logística bien, ya tenemos todos los puestos de votación, tenemos todo lo que son líneas de transmisión, tenemos todo lo que tiene que ver con nuestro recurso humano y realmente estamos 100% como lo dije antes preparados para esta elección. Desde las 8 de la mañana se abren los puestos de votación en todo el territorio colombiano. Lo que respecta a la Registraduría nosotros estamos disponibles desde las 4 de la mañana hasta que se concluye el proceso electoral que son las 12 de la noche con los escrutinios municipales. En el departamento de Arauca no se trasladó ningún puesto de votación. No se va a cambiar ni puestos de votación, ni jurados de votación, va a ser la misma Divipol, va a ser el mismo censo electoral, nada cambia, todo sigue igual y de hecho pues decirles a toda la comunidad que donde votaron y en la mesa que votaron allí mismo pueden ir a ejercer el derecho al voto el próximo domingo. En unos 40 minutos del cierre de las elecciones se podrían conocer los resultados en el departamento de Arauca.